Tres barras Así es el agua caliente Después vine a Cuyacán Ahí me metí en el ambiente Buscando billetes para progresar Se me empezó a ver dinero Los ángeles trafiqué Pero nunca falta un perro Que mirando el hueso no quiera morder Quieren un secuestro exprés Con mis hijas de rehen A mi familia el precio No vendrá un pendejo a quererlo poner Deseaba estar yo también Pa' podérmelos comer Veo que me tenían respeto Sabían que con pleito no iban a poder Llegué tumbando la puerta El agua clara no está Ya me tenían la respuesta Cuatro en la mesa me vine a sopar Recuérdete Mi bradón inicia a accionar Pero no me dio pa' más Le contesto un R15 Esos proyectiles fueron mi final El karma viene y se va También se escucha por ahí Que ese R15 descansa Nadie de la parca se puede escapar ¡Gracias!